La primera nave espacial de carga de China, la Tianzhou-1, se ha separado el domingo 17 del laboratorio espacial Tiancún-2, tras cinco meses de vuelo conjunto. La nave opera ahora de forma independiente a una altitud de 400 kilómetros desde la Tierra. La nave de carga Tianzhou-1 fue lanzada en abril desde el centro de lanzamiento de satélites de Wenchang, en la provincia meridional de Hainan. Entonces, completó un acoplamiento automático con el laboratorio espacial Tiancún-2. En los últimos cinco meses, la Tianzhou-1 ha realizado tres operaciones de reabastecimiento de combustible y varias otras tareas sin problemas. Tras su separación del laboratorio espacial, llevará a cabo experimentos que posicionarán a China un paso más cerca de la construcción de su propia estación espacial.